Pies juntos, manos pegadas al cuerpo, y ando levo la pierna derecha, no detaramos, exos lo flexiono, llevo la rodilla hacia el pecho o hacia la axila, separadas hacia la axila, y ando me abrazo a la rodilla derecha, inhalo, exos lo llevo frente hacia la rodilla, la separada, deja la calcita en el piso, y todos inhalando elevamos la pierna izquierda, puntito izquierdo apunta hacia el rostro, inhalo, exhalo con la risa, la respiración es baja, abdominal, inhalo, exos lo bajó lentamente, la pierna izquierda estirada, y ando apoyo, hombro y cabeza en el piso, exos lo dejo, quedan los brazos, ando no al cuerpo, y ando estiro la pierna derecha al cielo, y exhalando cae la pierna derecha hacia la izquierda, cabeza para la derecha, inhalando subo, exos lo que hay la pierna derecha hacia la derecha, suave, la cabeza en el cero, y ando subo, exos lo que hay hacia delante, hacia el frente, y juntos, brazos a ambos lados del cuerpo, inhalo, exhalo con la nariz, y ando luego la pierna izquierda, exos lo flexiona, y ando me abrazo, exhalando luego frente hacia la rodilla, las embarazadas, dejan la cabecita en el piso, y todos inhalando, elevamos la pierna derecha, inhalo, exhalo con la risa, la respiración es baja, inhalo, exhalo, exhalo con la pierna derecha estirada, y ando suyo, hombre y cabeza del piso, exos lo dejo que a los brazos, y ante estilo la pierna izquierda al cielo, exos lo cae suavemente hacia la derecha, Derecha en la cabeza, para la izquierda. Y le gano subo. Exhalo en la pie a la izquierda, cabezualmente hacia la izquierda. Estirad y te está bien. Le gano subo. Exhalo, cae hacia el alto. Tijo bultos. Manos a un lugar normal. Llevo ambas piernas flexionadas hacia las axilas. Manos a ambos lados, cuatro. Pega ahí, deslizando. Y ando luego la pierna derecha, levantar ambas. Le gano, apunta hacia el rostro. Y nada, exhalo la pierna derecha, cae hacia la derecha. Y ando subo. Exhalo la pierna derecha, cae hacia adelante, hacia el frente. Y ando subo. Exhalo flexiona. El destino de la pierna izquierda. Exhalo, cae hacia la izquierda. Y ando subo. Exhalo, cae hacia adelante, hacia el frente. Y ando subo. Exhalo flexiona. Exhalo flexiona. En destino de ambas piernas. Postura de piernas levantadas, subida para asana. Y nada, exhalo con la risa. Quien necesita colocar las manos debajo de la zona del sacro, coloca ambas manos debajo de la zona del sacro. Y nada, exhalo la pierna derecha, cae hacia la derecha. Y ando subo. pierna izquierda, cae hacia la izquierda pierna derecha, cae hacia adelante, hacia el frente pierna subo pierna izquierda, cae hacia adelante, hacia el frente pierna subo exo de flexión, llevo rodillas hacia el pecho en las embarazas, hacia las exiles se abraza a las rodillas y nada, se recolariza la respiración tranquila, baja, abdominal las embarazadas, deja la cabecita del piso el resto, exhalo de la voz frente hacia las rodillas y le molesta el cuello juntito los pies apunta hacia el pecho cierro los ojitos, me concentro en mi respiración y nada, exhalo por nariz y nada, apoyo hombro y cabeza hacia el piso exhalo, dejo acá las brazos y antes tiro las piernas a 90 grados si puedo exhalo, abro pierna formando una recorta y ando junto exhalo, abro y ando junto exhalo, flexión si puedo, mano derecha toma planta al pie derecha mano izquierda, planta al pie izquierdo en destino la pierna derecha exhalo, flexión en destino la pierna izquierda exhalo, flexión en destino la pierna derecha exhalo, llevo frente hacia la rodilla derecha agostina, vos también podés levanto la cabeza y ando apoyo hombro y cabeza en el piso exhalo, flexión en destino la pierna izquierda exhalo, llevo frente hacia la rodilla izquierda y ando apoyo hombro y cabeza en el piso exhalo, flexión en destino ambas piernas exhalo, flexión en destino ambas piernas solamente las embarazadas levantan la cabeza miro hacia adelante a ver si hay alguna novedad no news y ando apoyo hombro y cabeza en el piso y ando junto exhalo, flexión en las piernas embarazadas y apoyan planta a los pies en el piso el resto llevo frente hacia la rodilla exhalo por nariz exhalo y ando apoyo hombro y cabeza en el piso exhalo, dejo acá los brazos exhalo, flexión en las piernas apoyo planta a los pies en el piso inhalamos por nariz exhalo, coloca ah inhalo por nariz exhalo, coloca ah ah ¡Gracias!